Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Gracias a todas y todos por darle play a este nuevo video. Yo soy Yoli, por si tú eres nuevo aquí en el canal, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, antes que nada, como es mi primer video, quiero desearles que este año esté lleno de mucha prosperidad, de mucho éxito para cada uno de ustedes y sobre todo esté lleno de mucha, mucha salud, que en verdad, con todo lo que está pasando, lo necesitamos. Así es que pues bueno, les mando un abrazote y en verdad, sigan trabajando en sus sueños, que yo sé que este año es su año y se van a hacer realidad. Hacemos con este video que les traigo unas compritas que hice desde el mes de diciembre en Shane, así es que vamos a ver qué es lo que estuve encargando y estoy rezando que sí me quede ya que entre la comida, y de entre el pozol, entre tantas cosas, déjenme les digo que uno sube de peso. O bueno, no tanto de peso, pero sí una que otra librita, sí sube uno. Así es que pues bueno, vamos a estar abriendo estas compras. Déjenme les digo que estas compras fueron compras en rebaja. Compré muchas cositas, muchos vestidos para verano, primavera, verano, ya que aquí donde yo vivo, pues como pueden ver, no hace mucho frío, el clima es caliente, entonces no necesitan que su bufandita o que su gorrito, o sea, nada de eso se ocupa aquí en Texas. Como saben, pues es un, como les digo, un lugar muy caliente. Así es que pues bueno, traje estas compritas. Vamos a comenzar con la primera cosita, espero que les guste, y espero también que se pueda apreciar súper bien el video. Y la primera cosita que agarré es esto de aquí. Y este es un vestido que desde que lo vi, me encantó. Por aquí les voy a dejar una fotito de cómo se ve el vestido, y bueno, por aquí va a estar saliendo un videíto de cómo me queda a mí. Es así. Déjenme, paro. Espero que no se borre la... Vean, es así. Me encanta el diseño de las manguitas, así bien sexys. Y es un vestido que estira demasiado, entonces se amolda bien al cuerpo. Pienso yo, no me lo he medido. Este, como les digo, por aquí van a estar saliendo imágenes. Y lo que no me gusta es que soy muy chaparrita, entonces este vestido supuestamente tiene que quedar como abajito de la rodilla, pero como soy chaparrita, a mí me queda más abajo de la rodilla. Entonces, bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Tenemos que usar unos buenos tacones. Pero así es este, y es como de florecitas. Es un verde oscurito. No se puede apreciar por aquí. Espero que sí lo puedan apreciar bien. Y bueno, este es un vestido, es el primero. Así es que vamos a ver los demás. Y este es el segundo. A ver, lo que me puedo mostrar aquí en cámara, sí, se los voy a estar mostrando. Ya que encargué, este, muchos... ¿Cómo se llaman? Muchos blazers, que tenía muchas ganas de blazers de ahí, de Shein. Esa sí. La tela no muy me gusta, porque me hubiera gustado que fuera otra tela diferente. Pero esa sí, espero que se pueda ver bien ante la cámara. Y lo que me gustó fueron sus mangas. Y ahora para verano, en verdad va a quedar súper bonito. Esto, trae también esto de aquí, para que lo abroche. Las fotitos. Todo esto, este es XS. Yo me baso mucho en que si la tela estira o no estira. Si estira, la pido ya sea XS o S. Y si quiero que me quede un poquito más flojo o que la tela no estire, entonces la pido, pues, en M. Y así ya sé que sí me va a quedar. Como les digo, este lo pedí en S. Y solamente trae un botón. Trae este que es simulación bolsas, pero en realidad, pues, no son bolsas. Pero es así. Está súper bonito. Me encantó. Y pedí este otro. Como les digo, yo estaba queriendo desde hace tiempo blazers. Ya que, pues, ya me sé en falta en mi guardarropas. Este sí me encantó la tela. Me hubiera gustado que ese negro, la tela, fuera así. Se me hace muy bonita esta tela. Y este es así como rosita. Algo así. Y me gusta también que esto trae, pues, la manguita aquí doblada. Déjenme ver qué talla es. Este es XS también. Súper bonito. Y trae también este botoncitos negros. Y está muy fresco. Como les digo, para primavera, verano, está súper bien. Vamos a abrir la siguiente bolsita. Este es otro vestido. Creo que pedí demasiados vestidos que fueran así, que estiran. Este es también como de florecitas. No sé si lo pueden ver ahí. Y este es así nada más como de manguita. Este también lo pedí, creo que, en talla S o XS. No recuerdo muy bien. Pero esperemos que me quede bien. Así es que es así. Y de abajo también trae como este holancito. Para que se vea más coquetón. Ya, como les digo, ya ustedes lo estarán viendo por aquí. Y, pues, es así. Y vamos con el siguiente. Este creo que es otro blazer. Sí, es otro blazer. Es así cafecito. Y trae esto también, dobles en color blanco. Y este, bueno, déjenme lo abro. Trae sus dos botoncitos. Y lo que me gustó también, chicas, es que trae bolsitas. Ahí sí, por cualquier cosa puedes poner algo. Entonces, eso también me gustó. Entonces, este blazer, como les digo, es XS. Y vamos con la siguiente. Este vestido me encantó. Cómo se ve ahí, pues, a las modelos. Ahí todos se le ven bien, ¿verdad? Y uno se compra las cosas pensando que así nos van a quedar. Pero, pues, no. Este vestido se me hizo súper chulo. Para una cena romántica, algo. Las mangas me encantaron. Son como flojitas. Así, una buena planchada y listo. Está súper bonito. Esto es lo que, ah, siento como que me va a quedar demasiado apretado. Entonces, cuando te quedan las cosas demasiado apretadas, como que todos los rollitos se ven. Ustedes estarán viendo aquí las imágenes, si es que me queda bien o no. Que lo veo como que demasiado delgadito. Me gustó el color. También se me hace un color bonito. Una cena romántica, ya que viene este 14 de febrero. Creo que quedaría súper bien. Así es que, pues, bueno. Vamos a ver. Este creo que también es... Y este es talla S. Si vayan a comprar en Shane, yo les recomiendo mucho que se vayan a las reseñas que ponen las otras personas. Yo siempre hago eso, ya que, pues, nunca me he tomado medidas yo como para ver. Más o menos veo ahí si hay un cuerpo como el mío parecido y digo, ok, también me baso en que si la tela estira o si no estira. Entonces ya ahí digo, ok, soy esta talla o soy esta. Pero bueno. Se me hace súper bonito este vestido, chicas. Muy, muy bonito. Y vamos con el siguiente. Este vestido también se me hizo súper bonito, chicas. Vean, es algo estiradito de aquí. De aquí siento que me va a quedar medio aflojo porque, o sea, ya saben, no hay nada. Siento que me va a quedar súper flojo. Y en la cintura viene como así, como también con tela que estira. Y es algo así. Con florecitas y todo. Entonces me hizo súper bonito este vestido. Nomás que de aquí siento como que, híjole, como que le voy a fallar ahí en el, en la cosa del busto, no sé. Pero bueno, esperemos que me quede. Díganme ustedes cómo se me ve. Ya que me lo están viendo puesto. Este vestido también me súper encantó, chicas. Ustedes saben que yo soy fan del color amarillo. A mí el color amarillo me encanta. Y encontré este vestidito. La tela es súper, este, transparenta un poco. Estira. Entonces si tienes mucho calor y eso, pues te va como a cubrir bien. La caloría que, como les digo, la tela es bien delgadita. Entonces es como bien fresco el vestido. Y de la parte de abajo es así. Vean qué bonito. Me súper encantó ese vestido. En cuanto lo vi, dije, no. Vámonos al carrito. Sí, chicas, en verdad. Ya me veo. Ya me veo en la playa, aunque no vamos a ir a la playa. Pero ya me veo. Y pues bueno. Ay, chicas, este lo amé. Espero que me quede y si no, a rebajar. Está súper bonito, vean. Es súper, súper bonito. Es bien veraniego. Me encanta. Trae estos detallitos. Estos botones que son como si fueran color maderita, café, o algo así. Y espero que esto no me quede muy abajo. Ya como que se ve muy grueso. Este lo pedí en talla S también. Y vean, es así. Creo que sí se transparenta un poco. A ver, vamos a ver. Pero bueno, con un fondito, unas buenas licras o algo, ahí pues ya no se ve nada, ¿verdad? Todo en su lugar. Pero está súper bonito, chicas. Este me encantó, me encantó, me encantó. Así es que pues bueno. Es así. Nuestro siguiente paquete. Esta camisa, camiseta, no sé cómo le digan ustedes. También me súper encantó. Es bien bonita con unos jeans. Me encantó esto de aquí de las mangas. También la tela es súper suavecita. Pues es tela como veraniega, como de verano. Entonces súper suavecita. Y me encanta. Espero que sí me quede y que sí me cierre y que no esté así como bien apretada. Porque vean, de atrás se ve como que no es mi espalda. O sea, se ve para algo muy delgadito. Así es que, ay, ojalá que sí me quede. Porque cuando la vi, me encantó. Me hizo súper bonita. Y el cuello también se me hace muy, muy bonito. Este es talla S también. Entonces, vean, es algo así. Y ya les estaré pues yo mostrando cómo se me ven las cosas. Este es otro vestidito que encargué también de rayas. Ya que ustedes saben que en verano, pues, siento que se utilizan mucho las rayas. Es algo así, aunque sea, no sé, lo veo como muy grande para mí. También me queda como a la pantorrilla. Y este es talla, este es talla M porque decía ahí que no estiraba mucho. Pero ahorita, pues, estoy viendo que sí estira. Me gustó también que tiene bolsitas aquí a los lados. Pero no sé, siento que me va a quedar como grandecito. Pero bueno, aquí ya ustedes lo están viendo. Díganme qué tal les parece. No sé, me gustó. Y es así. Todo esto, como les digo, lo agarré en especial. No es que lo vi, no. No sé si ahorita, como les digo, encuentran los links y estén al mismo precio que los encontré. O puede que sean, pues, ya a precio normal que los tiene ahí la tienda. Así es que, a vuestro y fijando. En caso que encuentren los links, se los voy a dejar. Este otro, o este otro, chicas, también está súper bonito. Y este nos dice qué talla es, pero creo que es talla S. Es así. También con florecitas. Pues sí, son como flores o como hojas. Más bien, creo que son como hojitas. Y también trae su cinturón. Este creo que me queda a... Ay, es que soy muy chaparrita, chicas. En verdad. Entonces todo me va a quedar muy abajo. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Se nos ponen los tacones así y bueno. Va a quedar igual. Así es que no se preocupen. Pero me encantó. Se me hizo súper bonito. Muy, muy bonito. Y por último, encargué esta blusita también. Es así. La tela es bien, bien fresca. Me encantó el color. Se me hizo súper bonito este color. Espero, chicas, que todo me quede. Y como les digo, pues van a estar viendo las fotitos. Pero es algo así. Con unos jeans, un pantalón. Creo que va a quedar súper bien. Y pues bueno, mis amores. Esto ha sido todo por parte de ropa. Espero que sea de su agrado. Déjenme saber ustedes cuál de todos fue su favorito. Va a haber otra segunda parte de los accesorios. Así es que, pues bueno, los espero para el siguiente video también. Así es que, pues bueno, si tú eres nuevo por aquí. ¿Qué esperas? ¿Por qué no te suscribes? Es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Ni un penny. Nada, nada, nada. Simplemente sentarte con unas palomitas. O si vas a ordenar en Shane y te gusta algo de aquí. Bueno, pues ve y chécalo. Así es que, bueno. Ahora sí. Sin tanto bla, bla, bla. Me despido. Y nos vemos para la próxima. Esperen el otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!